Muy buenas, mi nombre es Gabriel Rada, soy el director de la Fundación Epistemónicos. Precisamente hoy día les voy a hacer una breve introducción a qué es lo que es Epistemónicos, incluyendo la Fundación Epistemónicos, y cuáles son las herramientas que ha desarrollado, con particular énfasis, en las que son de relevancia para este curso. En breve voy a hablarles de la Fundación Epistemónicos, que es lo que hay detrás de ella, la base de datos Epistemónicos o Epistemónicos TV, la plataforma Love y la plataforma en desarrollo SK. Partamos por la Fundación Epistemónicos, si quieren conocer más detalles pueden ir a la página web www.epistemónicos.cl es la abreviatura de Chile en Internet, y vamos a ver que se parece mucho a la dirección web de la base de datos Epistemónicos, que es epistemónicos.com, entonces si quieren saber sobre la Fundación, mucho más detalles de lo que yo les puedo contar hoy día, epistemónicos.cl. Partamos por la definición, o en breve, de qué se trata Epistemónicos, es una organización sin fines de lucro, con base en Chile, que tiene más de 10 años de actividad, se dedica a promover el uso de la evidencia científica en la toma de decisiones, particularmente en salud, y apoyar la creación de políticas públicas en medicina y salud en general. Contamos con miles de colaboradores alrededor del mundo, y trabajamos con decenas de organizaciones líderes en el rubro, algunas de las más conocidas están aquí reseñadas en esos logos. Y una de las tareas fundamentales que ha distinguido Epistemónicos, tiene que ver con el desarrollo de herramientas, herramientas que tienen un componente tecnológico, muchas veces software, y nuestro objetivo es, uno, dejar libres estas herramientas como un bien público, dejarlas disponibles en Internet, muchas de ellas así lo son, algunas todavía están en proceso de que logremos llegar a poder dejarlas libres, también Epistemónicos, con estas herramientas, lleva a cabo sus propios proyectos, o sea, de alguna forma, proyectos que se consideran claves, se empujan desde la fundación, utilizando estas herramientas que nos ayudan a conseguir esos objetivos, y también Epistemónicos realiza alianzas con otras organizaciones que persiguen fines comunes. En ese contexto, el proyecto Living Evidence es un aliado clave de Epistemónicos, ya que persigue el objetivo común de promover la producción de síntesis de evidencia viva, un concepto fundamental en nuestros días, y que todavía tiene, ¿no es cierto?, muchísimo por hacer, como ustedes ya empezarán a anotar a lo largo de todo este curso. Y además comparten valores y propósitos más allá del objetivo principal de promover la producción de síntesis de evidencia viva. Es por eso que Epistemónicos y el proyecto Living Evidence han generado una alianza, y esto que están viendo ustedes hoy día es parte de aquello. Bueno, actualmente, y aquí hay algo importante que voy a tratar de enfatizar varias veces durante la presentación, Epistemónicos está integrando sus plataformas y herramientas que cumplen el objetivo de apoyar la síntesis de evidencia, o la producción de síntesis de evidencia, en una gran plataforma llamada Sustainable Knowledge Platform, o SK, plataforma SK. De alguna manera, ¿no es cierto?, ahí podemos ver en esa imagen varias herramientas que hoy día son herramientas aisladas, y que se están uniendo en un proceso, un flujo de trabajo acorde a la producción de síntesis de evidencia, y poco a poco, ¿no es cierto?, se irán incorporando o liberando distintos de estos aspectos. ¿Por qué les explico especialmente esto? Porque ustedes durante este curso van a usar algunas de estas herramientas, especialmente la base de datos Epistemónicos, la plataforma LOG, ambas disponibles de manera pública, pero también algunas herramientas o algunos componentes dentro de estas plataformas que aún no están abiertas al público general. Entonces, de alguna manera puede que haya alguna confusión entre distintas, ¿no es cierto?, plataformas o herramientas que hoy día la Fundación Epistemónicos ha creado, pero que se están integrando progresivamente en una misma unidad, la plataforma SK. Para darle una idea de cómo ha ocurrido esto en el tiempo, la Fundación Epistemónicos se creó el año 2012, más o menos en conjunto con el primer lanzamiento público de la base de datos Epistemónicos, la base de datos de revisión sistemática en particular. De ahí al año 2016, otro salto importante fue el inicio del trabajo con la plataforma LOG, Living Overview of Evidence. El año 2020, en conjunto con la aparición de la pandemia, se adaptó esta plataforma a una versión con muchas nuevas funcionalidades y se lanzó el LOG específico de COVID-19 y en 2022 comenzamos a trabajar en esta iniciativa Sustainable Knowledge o Sustainable Knowledge Platform, plataforma SK o plataforma para el conocimiento sostenible. Entonces, eso sobre la Fundación y una panorámica de su historia y en qué estamos ahora. Y como les decía, hay dos herramientas fundamentales que van a ocupar con mucha frecuencia durante este curso. La primera es la base de datos epistemónicos. Epistemónicos Database en inglés o epistemónicos DB, si lo queremos acortar, y que la web es, tal como les decía antes, epistemónicos.org. Lo más difícil es deletrear epistemónicos, ¿no es cierto? Pero además, recordar que CL es la fundación, o RG es la base de datos. Epistemónico es una palabra griega que significa lo que vale la pena conocer, o lo que vale la pena saber, y tiene que ver con este esfuerzo de tener toda la información relevante en un mismo lugar. Lo que vale la pena conocer es ciertas evidencias de mayor jerarquía y inicialmente la base de datos tenía un objetivo más amplio, pero se ha ido focalizando cada vez más en las revisiones sistemáticas, el rol que cumplen las revisiones sistemáticas y la síntesis de evidencia en general, otros tipos de síntesis de evidencia, además de las revisiones sistemáticas. Lo que ha hecho que el objetivo o el espectro de información que uno encuentra en epistemónicos haya ido variando, hoy día es una base de datos muy exhaustiva en lo que respecta a revisiones sistemáticas, hay buenos argumentos para decir que es el mayor repositorio de revisiones sistemáticas relevante para la toma de decisiones de salud en el mundo, hay un artículo que publicamos hace un par de años que demuestra y valida el por qué creemos que esto es así, y si bien hoy día en la base de datos epistemónicos existen otros artículos que no son revisiones sistemáticas, se ha ido focalizando y especializando en ello. Es probable que en el mediano plazo la base de datos epistemónicos se concentre solo en revisiones y hayan otras bases de datos que también crea por la Fundación que puedan hacerse cargo de otro tipo de evidencias. La base de datos epistemónicos va a cumplir varias funciones durante este curso. La primera es que les va a permitir acceder a las revisiones existentes como parte del proceso inicial de toda síntesis de evidencia cuando queremos hacer una nueva síntesis o una síntesis de evidencia desde el principio, queremos saber qué es lo que se ha hecho, si alguien ya la ha hecho antes, y aprender de lo que se haya hecho en el pasado también. Obviamente que en ciertos tipos de síntesis de evidencia esta base de datos va a ser fundamental para identificar las revisiones sistemáticas, por ejemplo, en las revisiones panorámicas o en inglés Overview of Systematic Reviews, este tipo de síntesis de evidencia consiste en identificar el total de revisiones sistemáticas y esta base de datos entonces va a ser clave y en otros también, otros tipos de síntesis de evidencia también va a tener un rol muy importante. Y las versiones actuales o en uso de algunas herramientas que ustedes van a utilizar durante este curso están integradas todavía en la plataforma de la base de datos epistemónicos. Por ejemplo, ya van a ver en algún minuto con mucho detalle las matrices de evidencia, una herramienta que actualmente está en la base de datos epistemónicos, se está reconstruyendo dentro de estas nuevas plataformas, pero la versión disponible todavía la van a encontrar acá. Como ven, no he profundizado mucho en la base de datos epistemónicos, ya van a tener una sesión específica para ver todos sus detalles y cómo se utiliza, pero la idea de esta primera presentación es darle una panorámica. La segunda herramienta que van a ocupar con mucha intensidad, aún más que la base de datos epistemónicos, es la plataforma LOVE. LOVE es una sigla que significa Living Overview of Evidence, que se podría traducir como una panorámica viva de la evidencia. De alguna manera, ¿no es cierto?, la importancia de la evidencia viva que es tan cardinal, ¿no es cierto?, a este proyecto de Living Evidence, que estaba de alguna manera, este mismo espíritu reflejado en los inicios de esta plataforma. Una plataforma que se dedica, ¿no es cierto?, a monitorear, organizar, clasificar la evidencia de una manera continua o viva. La dirección web, iloveevidence.com, más fácil de recordar que epistemónicos. Y si quieren ir directo a la plataforma, pues la primera dirección los lleva como una página inicial que explica de qué se trata. Si quieren ir directo, app.iloveevidence.com. Van a llegar, ¿no es cierto?, a través de esta última dirección, app.iloveevidence.com, a la plataforma LOVE directamente. No voy a entrar en los detalles de cómo se navega, pero básicamente, ¿no es cierto?, de forma muy breve, se puede elegir un tema, una enfermedad, por ejemplo, y rápidamente vamos a acceder a toda la información organizada que existía en la base de datos epistemónicos, o que existe en la base de datos epistemónicos, y que a través de esta plataforma se ordena de una manera que es mucho más fácil accederla. Por ejemplo, si elegimos en la enfermedad cáncer de mama, basta con que vayamos a cáncer de mama, seleccionemos la enfermedad, y nos va a aparecer una plataforma que nos da todo el detalle sobre cómo se organizan todas las relaciones sistemáticas en las distintas, ¿no es cierto?, poblaciones, intervenciones, comparaciones, como, ¿no es cierto?, solemos estructurar las preguntas en la síntesis de evidencia, vamos a ver, ¿no es cierto?, todas las opciones para poder seleccionar las cosas relevantes. Y también se puede navegar por tópicos, aquí están ordenados todos los temas de acuerdo a la especialidad a la que pertenecen. Por ejemplo, si vamos a cáncer, van a aparecer todos los logs o capítulos de cáncer, entre ellos el de cáncer de mama. Y cuando comenzó la pandemia, como muchos en el ámbito de la síntesis de evidencia, nos abocamos a ver cómo podíamos colaborar, ayudar a organizar toda la información que se estaba produciendo. Y la Fundación Epistemónicos adaptó e hizo una serie de mejoras a su plataforma Love y lanzó el Love específico de COVID-19, que fue muy importante porque, como muchos de ustedes ya sabrán, pero estos dos artículos que están ahí también reseñan, toda la producción de evidencia científica durante la pandemia ha sido extraordinaria. Se han producido ya más de 600.000 papers y la verdad es que eso ha hecho muy difícil procesar la evidencia. Como dice ahí uno de los artículos, el COVID rompió la tubería de la evidencia y toda esta maquinaria la verdad es que se volvió muy ineficiente para sintetizar y manejar toda la información que se producía. Entonces la Fundación Epistemónicos ocupó esta plataforma Love que ya estaba lanzada hace varios años y creó una nueva versión de la plataforma que es actualmente el Love de COVID-19 que podríamos llamarlo un Love de segunda generación que no solo tiene las revisiones sistemáticas sino que tiene todo tipo de evidencias estudios primarios y otros todos los artículos sobre un tema y es por decirlo así la prueba de concepto que estamos replicando en otros temas y que es una pieza principal de esta nueva plataforma de Sustainable Knowledge o SK por lo que ustedes van a estar probablemente probando varias de las funcionalidades que solo existen hoy día de manera pública en el Love de COVID-19 en estas nuevas versiones o prototipos que están replicando este Love de segunda generación que fue lanzado al principio de la pandemia y que aún se mantiene obviamente que al estar abierto y público son bienvenidos a poder explorarlo jugar un poquito es muy similar a lo que esperamos lograr con otros temas el Love de COVID-19 tiene además la gracia de que ha sido bastante validado que hay tres de los artículos uno de nuestro grupo y otro de grupos externos que han determinado que la capacidad de identificar toda la evidencia sobre un tema el tema COVID-19 es cercana al 100% o sea muy alta y eso también da mucha tranquilidad cuando uno ocupa una herramienta de este tipo y es por eso que también estamos intentando replicarla en otros temas además de agregar algunas mejoras etcétera pero el grueso del esfuerzo hoy día está en replicar esto en todos los temas posibles esto además no solo demostró ser muy útil sino que permitió que muchos proyectos de COVID-19 ocuparan de manera única o de manera muy importante lo que venía de esta plataforma para llevar a cabo sus propios proyectos colaborativos ¿cierto? Entonces esto fue la maquinaria que alimentó el COVID-NMA uno de los proyectos más ambiciosos de síntesis de evidencia durante la pandemia una serie de revisiones sistemáticas vivas con network meta-análisis que se publican todavía de manera periódica leading en la revista BMJ esa misma información va a una página web y que mantiene la evidencia más actualizada que lo que puede estar en la revista eso también nutre a las guías vivas de la Organización Mundial de la Salud también esto es lo que ocupa la Organización Panamericana de la Salud para su proyecto de COVID Therapy o una actualización viva de las terapias de COVID-19 también con una página web recientemente lanzada que lo actualiza de manera muy regular esto es lo que alimenta el tablero de farmacovigilancia de las vacunas en la Organización Panamericana de la Salud las recomendaciones de COVID-19 del proyecto del grupo GRADE llamamos RECMAP unos tableros de monitoreo de evidencia para ciudadanos pacientes entonces no quiero entrar en el detalle pero básicamente este modelo demuestra que tener una etapa muy eficiente en el inicio de la síntesis de evidencia toda la realización de búsquedas recuperación de los artículos cribados y hasta la identificación de los estudios permite acelerar muchísimo los procesos y eso lleva a que se puedan alcanzar metas mucho más ambiciosas como son habitualmente las que tienen que ver con la evidencia viva con la síntesis de evidencia viva como ustedes van a estar experimentando durante las próximas semanas y meses entonces algunas palabras más sobre esta plataforma sostenible SK Platform o plataforma de conocimiento sostenible es una plataforma en la cual estamos trabajando esperamos tener la primera versión no abierta al público pero sí no cierto funcional para las primeras pruebas durante los primeros meses del 2023 y como ya les decía antes la integración de las plataformas y herramientas de las fundaciones epistemónicos en los procesos de síntesis de evidencia y la toma de decisiones en salud ese es el objetivo hay una serie de etapas como se puede ver ahí si uno pensar en que cada una de estas etapas es una estación del metro la idea es que esta plataforma permita llevar a cabo todas estas etapas de manera eficiente secuencial integrada y eso facilita la producción de evidencia en particular la producción de evidencia viva la propuesta es integrar inteligencia artificial y humana ambas inteligencias son complementarias y muy necesarias en una plataforma flexible y transparente que se adapte a todas las necesidades pero que también permita documentar y tener mucho control sobre todo lo que ocurre para crear conocimiento sostenible el principal objetivo que sea riguroso la idea es que esto permita hacer síntesis de evidencia de alta calidad y de alta rigurosidad pero a la vez rápido vivo y relevante lo más rápido es que sea vivo rápido y vivo conceptos muy relacionados pero también relevante y disponible en el momento que se necesita cuando realmente las decisiones se toman si la evidencia es rápida viva nos permite también hacerla más relevante por esa vía los valores clave de la propuesta son la flexibilidad la transparencia y la sostenibilidad a qué se refiere flexibilidad es que cada proyecto de equipo de trabajo es único entonces la idea es que la plataforma se pueda adaptar a los distintos productos de evidencia con puntos de entrada y salida sencillos si es que alguien decide ocupar la plataforma solo para una parte o tiene cosas que ha hecho fuera y quiere traer a la plataforma que esto sea muy fácil y que realmente se adapte a los sistemas principales que existen transparente ¿por qué es tan importante la transparencia? porque la verdad es que en el mundo de la metodología de síntesis de evidencia hay muchas cosas novedosas pero hay hay gran escepticismo de los usuarios tanto de los productores de evidencia como de quienes tienen que leer y analizar críticamente la síntesis y cualquier método que suene a algo ajeno o demasiado automatizado puede ser visto con escepticismo por lo tanto esta plataforma va a permitir una descripción minuciosa y transparente de los métodos y tecnologías que hay detrás y mucho control de parte del usuario de cuánto de tecnología e innovación se quiere incorporar y cuánto no y sostenible que se refiere a que apunta a intentar que la duplicación y el desperdicio que hoy día están tan extendidos en investigación ocurra lo menos posible ¿cierto? al haber duplicación y desperdicio el sistema se vuelve cada vez más insostenible o ecosistema de la evidencia como se suele decir hoy día entonces esta plataforma también construye sobre los avances de otros usuarios lo que permite ahorrar tiempo y recursos hay una serie de cosas que permite reutilizar y construir colectivamente conocimiento que también van a ser opciones para poder utilizar dentro de esta plataforma en resumen les quería contar hoy día que lo que es la fundación epistemónicos que con mucho orgullo y alegría es parte de este proyecto en el cual ustedes están participando hoy día que lo que es la base de datos epistemónicos un proyecto fundacional pero también todavía una parte muy importante de lo que ustedes van a llevar a cabo la plataforma love probablemente una de las piezas principales de lo que van a estar haciendo las próximas semanas o meses y lo que esperamos que sea la siguiente etapa de la fundación epistemónico y sus herramientas que ustedes van a comenzar a experimentar de primera fuente van a ser probablemente algunos usuarios privilegiados de muchas de estas herramientas en desarrollo o de la conexión entre distintas herramientas y por lo tanto también es motivo de mucha alegría poder contarles o introducir este concepto hoy día muchas gracias por su atención si quieren conocer más detalles la página web de la fundación epistemónico la página de contacto o perdón el email de contacto si tienen cualquier duda o alguna información adicional que necesiten y también bueno si quieren seguirnos en redes sociales siempre estamos contando muchas de estas cosas como van apareciendo la más activa de todas en Twitter a pesar de que también epistemónico tiene presencia en algunas otras redes así que muchas gracias y mucha suerte en lo que viene por delante en las redes sociales en las redes sociales Gracias.